Hola banda, ¿qué tal? La reciente crisis diplomática entre Ecuador y México ha generado una profunda preocupación en Ecuador. Este incidente ha desencadenado una serie de consecuencias que amenazan con llevar a Ecuador a una recesión económica sin precedentes. Como recordamos, el conflicto se originó cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la Embajada de México en Quito para arrestar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien se encontraba bajo protección diplomática. Esta acción fue percibida como una violación del derecho internacional y de la soberanía de México, lo que llevó a una respuesta enérgica por parte del gobierno mexicano. La ruptura de relaciones con México tiene serias implicaciones para la economía ecuatoriana, ya que México es uno de los principales socios comerciales de Ecuador. México es un importante mercado para las exportaciones ecuatorianas, incluyendo productos como banano, camarón y flores. La suspensión de relaciones comerciales podría llevar a una disminución significativa en las exportaciones, afectando negativamente a los sectores agrícolas y pesqueros del país. Las empresas mexicanas han realizado importantes inversiones en Ecuador, especialmente en los sectores de telecomunicaciones, construcción y energía. La incertidumbre política y la falta de apoyo diplomático podrían disuadir futuras inversiones y provocar la retirada de inversiones existentes, lo que agravaría aún más la situación económica. Tema recesión económica, César. La salud económica ecuatoriana, ante la preocupación que ha levantado el último informe emitido por el Banco Central que señala que la economía ha entrado en un proceso de recesión, por ejemplo el tema de la inflación, la inflación acumulada del 2024 acá en el Ecuador es del 0.1%, sin embargo, para ponerles en términos simples, ¿qué significa una recesión? Es que la economía se contrajo, hay una desaceleración de la misma y producto de esto el Ecuador está vendiendo menos bienes y servicios, es decir, las empresas que proyectaban ventas han dejado de vender las mismas y según los últimos informes, más bien es las exportaciones las que han permitido el mayor ingreso al Producto Interno Bruto. Según el Banco Mundial, por ejemplo, el Ecuador estaría solamente creciendo el 0,7%, lo cual es realmente reducido si lo comparamos con cómo están creciendo las economías de la misma región. Pero, ¿qué te parece si conversamos con la gente, quien es de alguna manera el mejor termómetro para saber cómo está la economía ecuatoriana? ¿Cómo están diciendo? ¿Cómo piensa usted que está la economía ecuatoriana? ¿Está buena, mala? Miles de ecuatorianos viven y trabajan en México, enviando remesas que son vitales para la economía familiar en Ecuador. La falta de apoyo consular y la posible deportación de ecuatorianos indocumentados en México podrían reducir significativamente el flujo de remesas, afectando a numerosas familias ecuatorianas. México es un destino turístico popular para los ecuatorianos y la suspensión de vuelos y servicios consulares puede disuadir a los viajeros, impactando negativamente a la industria del turismo en ambos países. La sociedad ecuatoriana ha reaccionado con preocupación y críticas hacia el gobierno de Daniel Novoa. Muchos ciudadanos y analistas han expresado su desaprobación por la decisión de irrumpir en la Embajada Mexicana, considerando que las consecuencias han sido desproporcionadas y perjudiciales para el país. Está muy malo porque no hay trabajo y hay algunas empresas que les hacen trabajar y no les paga. Yo tengo una sobrinita que trabaja de limpieza y no le pagan tres meses y ya no tienen ni para los pasajes, mejor estuvo que salir. Y aquí los negocios también han bajado un poco porque no hay plata. Entonces está bastante mal la economía, no sé. Y esto es lo que de alguna manera en el día a día piensan las personas. Primero, cuando no hay trabajo, ya sentimos que la economía está mal. Y para poder llevar el pan a las mesas, ¿cuesta mucho, por ejemplo, una familia promedio? De esa cuenta que algunas personas pobres que salen así a vender y como el negocio está malo, tal vez no les sale ni para el pan. Están pasando hambre. Caballero, le molestó un segundito nada más. ¿Qué piensa usted sobre la economía ecuatoriana? ¿Estamos bien? ¿Mal? Estamos en decadencia ahora mismo. Está bien decaída la economía. Está facturada. ¿Por qué piensa usted que pase eso? ¿En qué lo siente? Se siente en mi trabajo. Yo soy comerciante, vivo del comercio y prácticamente las ventas no están como años pasados y prácticamente pues sí, se ve que no hay flujo de dinero ahora mismo en el comercio. La ciudadanía está bien escasa de economía y pues no hay las ventas que se necesitan como antes se hacía. No hay inversión pública, entonces no hay trabajo, hay mucha pobreza. Claro. Los cargos, los que lavan plata, esos están bien. El pueblo en general, que vivimos de un trabajo, están súper mal. No hay negocio, no hay nada, no hay trabajos. Vaya al centro histórico, no es el centro. Así hay pocos. Lo que quieren. Entonces no está bien. Ahora los cambios. ¿Leo, no? Exactamente. El desempleo es muy fuerte. Es muy fuerte. La gente está... Yo siempre pensaba y pensaré que antes de ser periodista, antes de ser abogado, antes de ser arquitecta, soy ecuatoriano. O sea, a mí se me duele mi pache. ¿Cómo está? ¿Cuánta gente se está yendo? Está horrible. Está horrible. Sí, es una radiografía. La crisis diplomática con México ha dejado a Ecuador en una situación delicada, con el riesgo de caer en una recesión económica. La sociedad ecuatoriana espera que el gobierno tome medidas correctivas y busque una solución diplomática que permita restablecer las relaciones con México y evitar un colapso económico. La necesidad de cooperación y diálogo es más urgente que nunca para superar este desafío y asegurar la estabilidad y el bienestar de la nación. La necesidad de cooperación y diálogo es más urgente que nunca para superar este desafío y asegurar la estabilidad y el bienestar de la nación.